Venimos a nivel departamental incrementando no sólo la atención de niños, niñas y adolescentes sino diversificando de alguna manera las respuestas y los servicios acordes con la realidad del Departamento de Maldonado. Por eso tanto en lo que tiene que ver con el área de protección integral, niños, niñas y adolescentes que por algún motivo pierden el cuidado familiar, hemos venido fortaleciendo fuertemente todos los servicios, incluso creando servicios nuevos para dar respuesta a situaciones bien complejas de las infancias y adolescencia del Departamento e ir incrementando otro tipo de servicios como por ejemplo acogimiento familiar, que es una respuesta garantista para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, ha venido creciendo fuertemente el Departamento de Maldonado. Trabajos a nivel comunitario, por ejemplo la intervención que venimos desarrollando desde hace dos años en Benedetti, con profesores de educación física, educadores, educadores sociales, conjuntamente con estudiantes de ISEF, venimos trabajando semanalmente, dos veces por semana, en una intervención de fortalecimiento del barrio, focalizados obviamente en los niños, niñas y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.